Y doscientos veinticuatro AM mil doscientos veinte Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte En personal, tenemos los mejores precios en smartphones Lleva un Samsung Galaxy J2 Prime a tres mil trescientos noventa y nueve pesos O un LG K4 2017 a dos mil novecientos noventa y nueve pesos Creer o retuitear Internet para que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Por décimo año consecutivo, Ford realizó su competencia nacional de habilidades técnicas y de servicio al cliente Las pruebas se llevaron a cabo sobre un Focus Titanium 2.0 Y se entregaron como premios principales dos Ford K Cell 1.5 L Más de sesenta y cinco años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo De Chin, Ingeniería y Construcción, cada misión cumplida es un nuevo comienzo Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat, una ayuda En Banco Macro, queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed, te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al cinco doscientos diecisiete cuatro mil cuatrocientos Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de treinta años generando sonrisas Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro tiene parte de magia Y puede haber destino, no sé Es algo maravilloso, es un encuentro donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción Entrando a buenosaires.gov.ar Barra adopción ¡Vamos Buenos Aires! Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado Y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabes que en ese aplauso final Hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800-222-Salud Web cssalud.gov.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal Para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo feteador de diseño exclusivo Delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas El regalo Sibarita por excelencia de Cabaña Argentina La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El Banco apoya a la educación superior pública y privada Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Que bien la hiciste Doble parrilla arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca Nah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí Ese es el matrimonio Con los préstamos personales UBA del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiero ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar Personal presenta la primera cadena de Whatsapp real Para que los Buen día, grupo Nunca terminen Whatsapp por 30 días Aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Más información en Technology ¿Qué pasaba con el Vila de Miami? No andaba al asiento hace un tiempo Yo tenía el 2A Desde que salí ¿Cómo estás? 2A ¿2A? ¿Qué es? Business Business ¿Para dónde fuiste? Bueno, estuve en Corea ¿Y qué tomaste? ¿Lloyd Aéreo Boliviano? No, Aerolíneas Argentinas hasta Nueva York y Corea Airlines que es lujo total tipo Emirates hasta Seúl ¿Y dónde tenía el 2A? A la vuelta tenían el 2A de Aerolíneas Argentinas en el vuelo 1301 de Nueva York que salía el sábado a las 4 de la tarde Resulta que como aparentemente mañana hay paro en Aerolíneas reprogramaron todas las salidas y suspendieron los vuelos del día lunes y del día martes de Nueva York para acá porque no iban a salir entonces directamente agarraron a la gente a medida que iba llegando y le iban metiendo en los asientos a mí del 2A sin decir nada me pasaron al 40H ¿Está? Igualito sí, me pasaron al 40H pero esperá timón de cola afuera si no estaba de acuerdo si no estaba de acuerdo tenía que esperar dos días en Nueva York y Aerolíneas Argentinas no se hacía cargo ni de la comida ni del hotel ah bueno esperá esperá cuando llegó el momento de darte la cena cuando llegaron a la fila 40 se quedaron sin comida no te estoy jodiendo y tengo testigos tengo un médico que venía a una convención y tengo y tengo testigo a uno de los directores de asuntos públicos de AISA que viajaba conmigo se quedaron sin comida me dieron de cenar dos panes tengo las fotos y me dijo tengo esta bandejita de fideos que no huérala porque es horrible ni yo me animo a comerlo me lo dijo el tipo el pibe pedí hablar con el jefe de cabina el jefe de cabina ni apareció nadie se hizo responsable pasé hambre porque había llegado justito si yo sé que no me van a comer me compro cuatro hamburguesas antes de subir al avión y listo en el desayuno se quedaron sin bandejas te servían un café solo y ni siquiera jugo de naranja tenían no tenían nada una vergüenza mira estoy esperando que pase el paro de mañana para hablar con quien tengo que hablar porque voy a hacer un reclamo de la hostia porque esto no queda así esto te juro pero aparte vos en un dos ay que estabas en primera ¿con quién tenés que hablar? con la directora de relaciones institucionales que me dio una mano enorme a mí que le dio con felicita a Castrillón que le dio una manazo que le dio una manazo a Willy cuando me perdieron la valija en Barilo se la llevaron no ves está como loco con Iberia porque le perdieron la valija todavía no apareció todavía no se la aparecieron no, no se la apareció bueno a mí en Estados Unidos ¿qué le pasa muchachos? los del FBI me cortaron me cortaron el candado y me dejaron un cartelito viste que lo habían revisado no faltaba nada no, no, bueno estás hablando de un país de cero no hay problema nada el aviso de Infobae ante el paro gremial del 30 del 1 enteraste cómo te podemos ayudar si parecía para ante el paro de nada anunciaron Aerolíneas y Ostras que no habrá vuelos enterate aquí cómo te podemos ayudar Aeropuerto Argentina Informa está muy bien muy bien es un uso inteligente del tema de los banners es la primera vez que avisan 24 horas ante un paro muy bien muy bien una pegada pero los gremios no Aerolíneas además otra cosa la mala onda de la tripulación hermanito no le podías preguntar ni la hora te ladraban están ganando 50, 100, 70 80, 200 lugas y te tratan como si fueras un perro yo voy a decir algo yo viajo siempre en Aerolíneas yo viajo siempre en Aerolíneas yo no tuve mala experiencia 5 o 10 viajes por año a la ida yo viajé bárbaro a la ida yo viajé bárbaro nunca tuve conflicto lo único que te quiero decir esto parece los abuelos de los mapes no, no, si, si pero espera, espera te quiero decir una sola cosa Corea Airlines lleva el doble de tripulación el doble de tripulación que lleva Aerolíneas Argentinas el servicio no te puedo explicar lo que es espectacular y hablando con las azafatas ¿sabes cuánto cuánto tiempo tienen de descanso? salen de Seúl a las 10 de la mañana llegan a Nueva York a las 11 de la mañana porque por la diferencia de Camelolot es una hora se van al hotel duermen y al día siguiente pegan la vuelta para Seúl también si viajaron una sola hora qué problema un día es la que tienen es impresionante esa piba no sé viejo pero la amabilidad que tienen cómo te atienden cómo están dispuestos el servicio impresionante no ves pone ni una valija menos pobre Gustavo ayer cuando puso dijo voy a visitar a mis amigos de Iberia la verdad que no entendía muy bien la ironía yo creí que ya había recuperado las pobres que terrible la verdad es doloroso bueno vamos a ordenarnos un poco sigue tomando cerveza Gus o paro ya no sé vamos a ordenarnos nunca empezamos empezó todo bien ahora vamos a presentar un invitado que tenemos pero Chiaru contanos un poquito qué pasó yo estuve en bolas fue una linda charla planteando buenas intenciones el presidente de la nación habló de los tres ejes responsabilidad fiscal deja de sacarme esa foto que me pones con cara de nabo moviéndome basta no pongan nada Martín me pone haciendo un gif como si estuviera un tataque de Parkinson a los demás los saca floreados con jamones al costado a mí me saca como si tuviera un problema de zapico todo porque una vez le reclamamos los ejes básicamente son responsabilidad fiscal llamado para las provincias empleo llamado por los empresarios y los sindicalistas y combatir el déficit fiscal o sea la política fiscal pero si sabía que no iba a dar definiciones hoy desde el punto de vista comunicacional voy a decir lo mismo de siempre no podés llamar a 170 tipos importantes para no comunicarle nada y decirle tranquilo mañana a 4 de la tarde habla Dujovne después que va el jefe de gabinete dice no es el miércoles después termina de hablar el jefe de gabinete dice no es el martes no pero como no era que el martes tenía que hablar no no Triaca no habla en realidad van a hablar Ibarra y Cabrera no pero Ibarra y Cabrera es el miércoles muchachos era ponerse de acuerdo no cambió nada no cambió nada a ver vamos a ver hay impuestos hay renta financiera ciudad renta financiera pero poquitito no es la forma de establecer las cosas te haces el anuncio hay dos versiones una de 80 mil dólares y otra de 55 mil pesos no y otra de 140 de un millón 400 mil yo había escuchado la de un palo 400 hay muchísimas versiones hay algunos que dicen que en realidad también va a cumplir la acción otro que dice solamente a los bonos otro que dice que va a ser a los bonos nuevos no a los bonos viejos y este es el problema cuando vos no das información generas el rumor yo doy clases de rumor en opinión pública y cuál es la madre que hace nacer el rumor la falta de información el rumor claro nos completa el vacío informativo el hiato entre el dato y la especulación entonces entre el anuncio entre la perspectiva de un anuncio y el anuncio y la verdad que el gobierno es un desgaste al cohete le das la oportunidad a un recalde para que no vaya está bien lo minimizó el jefe de gabinete y con la títula real el presidente anunció que va a haber tres ejes y que mañana tenemos otro proyecto y el otro día otro proyecto ahora tengo una pregunta ¿por qué está todo cortado el centro todavía si terminaron a las dos de la tarde una de la tarde una verdadera locura porque además hay otra reunión de Fomino y además estuvo el CTP de Juan Grabois están jugando Juan Grabois está jugando varias cartas al mismo tiempo está jugando una carta para hacer defensor del pueblo está jugando otra carta por un reparto de 10 mil millones de pesos y sigue jugando la carta de ver quién es el hombre de los grupos básicamente los colectivos sociales más duro ¿por qué? porque hay una fuerte interna en Movimiento Evita el fracaso electoral los destrozó el Movimiento Evita tuvo una ruptura en la matanza y parte del Movimiento Evita de la tercera se fue con Cristina Cristina a los castigueros no le dio nada pero por lo menos salieron ganadores y ahora quieren la cabeza de del Chino Navarro y algunos hablan que también estaría corriendo peligro si bien se corrió un poquitito aunque se lo vio en algún momento al lado de Florencio Randazzo nada más ni nada menos que Emilio Pérsico hay una interna en el ambiente es un tren fantasma lo que vos estás diciendo es que lo que pasa es que la cuál es el gran tema que estamos revisando los politólogos hoy Fernando es cuál fue el mensaje de las urnas la gente cuando vota muestra un mensaje a ver nosotros nos pusimos de acuerdo Claudio tiene su pensamiento Willy tiene su pensamiento acá nuestro amigo Manuel tiene su pensamiento Martín no no piensa él vota Fernando Meiter también pero bueno el grupo piensa cosas la próxima vez sabés que aquí no le tenés que traer sanguí ya no trae así que problema hay me está alimentando los chocolates del mundo de nervios final de la historia cuál es esto la gente hace una compulsa de pedidos y está en vos ver qué pido por ejemplo la gente sigue pidiendo que no la quiera Cristina por eso hubo un voto anticristianista tan fuerte maneja el tema del recambio de la política hubo un montón de peronistas de paladar negro que fueron castigados por el contrario fueron algunos candidatos de Cambiemos nuevos en algunas provincias que fueron apoyados por la gente gente que no tiene mucho peso histórico y tradicional de esas provincias tenés una izquierda en donde tuvo un frenón importante de votos a fuerza de ser sincero la izquierda tuvo menos votos que hace cuatro años este y con temas muy importantes me señala Claudio hoy hubo dos novedades judiciales muy muy fuertes la primera es la renuncia de Alejandra Gil Carbó enorme éxito político para el gobierno se va dice como corresponde dice yo me voy antes de que cambien en la precarguería el gobierno ya dijo la vamos a cambiar igual el 31 de diciembre prepara su retiro y el presidente y hoy el gobierno está tratando de ver qué nombres hay yo voy a anotarme con un nombrecito fiscal ple creo que por ahí va a venir la cosa de un libro uno de los cuatro personas que están por debajo de Gil Carbó y que digamos fue una persona que siempre mantuvo una distancia con Alejandra Gil Carbó no Campagnoli Campagnoli es lo que quieren los tuiteros macristas que no es lo que quiere el macrismo y te explico por qué el jefe de la policía cae por una investigación de Campagnoli y el jefe de la policía que había el primer jefe de la policía de la ciudad fue uno de los votos de confianza de Horacio Rodríguez de la red y del macrismo ergo Campagnoli lo queremos mucho porque nos sirvió para pegarle a Cristina pero no lo podemos manejar pero la verdad no nos interesa hacerlo crecer más de lo que ya está esto es comentario de Casa Rosada más de lo mismo y no, bueno pero a ver hay que entender algo Cambiemos no es un conjunto de ángeles y querubines bajados del cielo que han venido a caminar sobre las aguas del Jordán para transformar a la Argentina hay un montón de votantes que han puesto en Cambiemos un montón de esperanza pero te lo dijo Spadone no cobran el 30 cobran el 3 y no se retractó y no hubo nadie del gobierno que presentara una sola denuncia a Spadone por decir eso es más se publicó la nota y después pasaron el audio y nadie dijo nada Spadone es el de la leche ¿no? es el de la leche sí, sí es un tipo desprestigiado pero ¿sabés qué? lo dijo y nadie en el gobierno salió y dijo uy qué malo ni siquiera los petardistas un Fernando Iglesias o eso que siempre descalifican a cualquiera ni esos y otro tema que tiene otro problema que tiene en algunos lugares es que no puede manejar a la vieja tropa bueno ahí creo que lo que va a anunciarse mañana por Ibarra Andrés Ibarra va a ser un mecanismo de darwinismo en la administración pública o sea van a salir a comer cabezas a lo loco hay 100.000 tipos que tienen que sacar pero guarda hablamos de loñas argentinas me dice mi fuente José Turbina hace 48 horas me dice Claudio está todo muy lindo tienen como 4.000 tipos que metió la cámpora ahora eran de cafetero para arriba el PRO ya metió como 1.500 personas sí señor todos con riberes gerenciales y alta dirección o sea por cada uno de esos cobran como 5 de abajo dice la verdad que hoy las oficinas técnicas de aerolíneas colapsan entonces la pregunta es ¿cambiamos un lobo bueno por un lobo malo? ¿cambiamos un lobo malo por un lobo bueno pero un lobo al fin? lo que digo es no puede salir Cambiemos los políticos de Cambiemos de un ámbito con los usos y costumbres diferentes de una sociedad que tiene sus problemas intrínsecamente son tan argentinos los de Cambiemos como los kirchneristas igual solo en todo caso leones herbívoros pero leones al fin confieso confieso mi sorpresa cuando me enteré que le ponían el casquito y el y el chaleco a Julio del Vido y en 3 o 4 semanas jamás pensé o sea yo pensé que llegaban hasta barata jamás pensé que iban a llegar y en 3 o 4 semanas jamás pensé va a salir va a salir no no Moreno tuvo una una sentencia de 2 años y 6 meses en suspenso no va a ser efectiva por el tema de peculado que fue usar dinero del estado para hacer comprar el famoso viaje no 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 por lo tanto con los temas de todo lo que era el merchandising en contra de Clarín si si el viaje a Andorra los globitos Clarín también el tema de las asambleas donde repartía todo eso pero lo de Julio del Vido jamás pensé y en 2 semanas 3 semanas cuando lo veas volver a tu casa cuál va a ser el efecto de desilusión entre la gente es que sabés que pasa Julio del Vido es una bomba de tiempo Claudio la nota que sacó Julio del Vido fue es una bomba peligrosa para el kirchnerismo la nota que salió ayer donde puso Irigoyen con I no 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 ayer a la tarde lanzó una nota que se dio a conocer por redes sociales si le llenan mi twitter lo habrían visto que escribió Irigoyen con I latina y qué significa eso que no sabe cómo se escribe Irigoyen es un bruto pero nada más para que tengan en cuenta porque había escrito una carta antes y él habla de traiciones ¿quién dijo eso? Julio del Vido los generistas dijeron no lo que hablan son por los intendentes peronistas que no apoyaban a Cristina no él se siente traicionado por Cristina porque dice que Cristina le soltó la mano en el congreso que el kirchnerismo tendría que haber bajado a defenderlo voy a decir algo a favor de Vido Bernardo Irigoyen se escribe con I latina pero no tiene que ver uno con el otro no ya sé pero bueno se puede confundir y cuento más Hipólito Irigoyen el padre el apellido lo tiene escrito en su acta de nacimiento con H e I latina sin embargo están todos lados con Irigoyen Irigoyen le preguntaron siendo presidente como tenía que anotarlo en los documentos oficiales y él dijo con Y con Y como le decimos Vido es un tipo que es uno de los pocos ministros que estuvo durante la época del kirchnerismo todo el proceso y es el que le manejó toda la caja blanca y la caja negra o sea el tipo tiene información de los de ahora de los de antes de los que estaban antes inclusive de los que van a venir es un tipo muy pero muy peligroso para todos Perfil lo planteó para todos a través de dos notas este fin de semana hay una hay muchas ganas del kirchnerismo de empujar las prisiones al sector privado o sea ellos quieren frenar las denuncias de corrupción a los funcionarios diciendo hay que seguir con los civiles que es lo mismo que dijeron con la dictadura militar ya metimos presos a los militares debemos continuar la famosa CONADEP de la corrupción no al revés a ver si me entendés son los kirchneristas los que quieren denunciar a los empresarios como corruptores para que los empresarios frenen las casas de corrupción pongan la guita para frenar la causa de corrupción entre una vez lo voy a decir claro porque parece que no se entiende alguien tiene que financiar que todas estas causas contra el kirchnerismo entren en un lugar donde se inunde mañana y le crezcan hongos y no se resuelvan nunca más bueno el kirchnerismo no quiere poner la plata el kirchnerismo tampoco va a poner la plata alguien tiene que poner la guita si no como hacen los jueces y no fijarse para tener la tarasca que tienen bueno lo que está pidiendo el kirchnerismo es que la guita lo pongan los empresarios corruptores y los empresarios corruptores dicen no yo no quiero estar en medio de todo esto estamos hablando de una lucha mientras que el gobierno nos dice habla de buenas intenciones se está jugando una pelea salvaje en el ambiente de los poderes y en la política y en la política judicial que no tenemos ni idea ni siquiera vemos una puntita de esto en los diarios pero le puedo asegurar que hay lobbies más profundos de lo que la gente puede imaginar detrás de estos temas basta no hablo más salieron los títulos de crónica lo que acaba de denunciar este Chiarutini mañana Chiarutini va a preso esto es polémica en el business y estamos con Manuel Castero que se va a acercar y dice Claudio descansa un poquito descansa puede ser es licenciado en comunicación social estudiante de ciencias antropológicas y periodista especializado en ciencia y tecnología le va a venir a competir a Willy Nervi porque dice nace un bebé con tres padres si, si, si nace un bebé con tres padres en verdad esto es algo que se viene se viene charlando hace tiempo y que ya sucede esa es la pregunta que se hace mucho también es posible que nazca un bebé con tres padres es una técnica que se está desarrollando en Inglaterra que es también donde se dio el primer caso y la pregunta es para qué se hace con qué objetivo bueno, para combatir la transmisión de enfermedades hereditarias que se transmiten a través del ADN mitocondrial por ejemplo una madre que tiene una enfermedad hereditaria y no quiere quiere tener un hijo pero no quiere que su hijo nazca con la misma enfermedad entonces, bueno las mitocondrias vieron cuando en el colegio nos hacían el dibujito de la célula y en el citoplasma nos marcaban la mitocondria como un elemento con forma de óvalo que es la que se encarga en algún punto de transformar el oxígeno que incorpora al cuerpo en energía que pueda ser utilizada por las células bueno la idea de este proceso es reemplazar el ADN mitocondrial de la madre biológica por la de otra persona una donante entonces qué es lo que se venía haciendo hasta ahora para evitar la transmisión de estas enfermedades hereditarias se hacía una donación del óvulo y luego el embrión se insertaba en el útero de la madre pero lo que generaba esto que por ahí la madre no sentía que era su hijo o bueno digamos genéticamente ese hijo tenía información genética de una donante no de la madre que era la que efectivamente lo criaba ¿cómo funciona este proceso? bueno tenemos que pensarlo de una forma como esquema tenemos en primer lugar la madre biológica que es la que está enferma y la madre donante que es la que está sana cada una a cada una se le extrae un óvulo entonces nos quedamos con un óvulo con información digamos de la madre enferma y un óvulo de la madre sana luego se obtienen dos espermatozoides del padre con los cuales se fecunda el óvulo teniendo como resultado dos embriones uno sano y otro enfermo luego al embrión enfermo se le extrae el núcleo del embrión y se lo deposita en el embrión sano el resultado es un tercer embrión sería un híbrido que surge que es el que luego se inserta en el útero de la madre y el que efectivamente termina creciendo entonces ¿qué es lo que está pasando acá? lo que se termina reemplazando es el ADN mitocondrial de lo que hablábamos recién que en definitiva es el 1% se calcula del ADN total del bebé entonces la respuesta a la pregunta inicial que es si puede nacer un nuevo individuo con información genética de tres progenitores distintos sí la verdad que sí pero como resultado tenemos 50% del padre 49% de una madre y un 1% de la madre donante entonces ¿te puedo hacer una pregunta? sí claro yo no dudo de todo lo que vos estás diciendo porque es científicamente comprobadora ¿cuál es el límite de esto? ¿hasta dónde dejas de jugar con la ciencia jugar en el buen sentido de la palabra y meterte en algo parecido al doctor Mengele y una cosa así porque ya explícale quién era el doctor Mengele no no claro que le sé igual no 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 pero ¿cuál es el límite? porque me parece que ya es abre una puerta un poco abre una puerta media rara oscura claro claro porque cuando cuando se empieza a tocar este tema de la genética también siempre nos retrotae a procesos históricos que hicieron bastante macanas con este sentido y también da un poco de miedo como cualquier avance genético y en respuesta a lo que me decís hubo una pareja de musulmanes en México que vivían que realizaron un experimento con unos científicos estadounidenses ¿por qué? porque lo que ellos decían era de los dos embriones que se obtenían y luego se obtenía un tercero hay dos embriones a los que se les está quitando la posibilidad de crecer y de acuerdo al sistema de valores que ellos manejan por su religión no estaban de acuerdo entonces dijeron busquemos otra salida y encontraron otra salida que es antes de la etapa de fecundación lo que tenían habían extraído el óvulo enfermo y el óvulo sano a esos recién a los óvulos era lo que se les intercambiaba el núcleo antes de la etapa de fecundación por lo tanto de acuerdo a sus creencias era un poco menos dañino y luego a ese óvulo resultante era el que se fecundaba y luego se insertaba en el útero apuntando a lo que dice Fernando hace una selección genética como quería hacer Mengele en la época de los nazis que lo quería hacer con la gente viva no con los embriones y también tiene vinculación todo esto con el tema de la clonación porque vos fijate están clonando animales sin mayores inconvenientes y Dolly y Adolfito Gambiaso tiene 7 caballos clonados con un método que tiene Estados Unidos que están usando en mis rodillas por ahora tengo una sola rodilla pero tiene mucha vinculación el tema y yo no dudo que en algún momento esto va a empezar a funcionar de esta manera más si lo haces vinculado como dicen en Singularity que apuestan que en el 2040 2045 no va a haber va a haber amortalidad no hay mortalidad la gente va a morir no va a morir por enfermedades sino que va a morir por accidentes o por la vejez crónica y tiene mucha vinculación con esto porque estos estudios que están haciendo como vos decís están muy vinculados a todo este desarrollo yo creo que es imparable este tipo de investigaciones no es algo nuevo sino que viene practicándose en primates hace por lo menos 10 años y bueno como vos decís igual yo concuerdo esto por ahí nos trae muchos avances y muchas ventajas pero hasta que punto hasta donde llegamos para no jugar a ser Dios también en algún punto esto es polémica del business ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 en personal tenemos los mejores precios en smartphones lleva un moto C plus a 3499 pesos o un Huawei GW a 4499 pesos creer o retuitear internet para que todo suceda personal más información más información en personal personal punto com punto ar más información en personal punto com punto ar más información en personal punto com punto ar más información en personal punto com punto ar ¿Qué te pasa, Kiaru? Nada. No, nada. No puedo decirlo porque es causal de despido. Es causal de despido. Sí. Este consenso que el gobierno está tratando de generar, ¿crees que va a impactar en inversiones en el sector petrolera o no? Mirá, yo te voy a contar por qué me invitaron a Corea. Porque hay una bocha de compañías coreanas. Chicas y medianas que están empezando a ver en Argentina, Bolivia y Perú, exclusivamente, oportunidades de negocios. ¿Por qué? Porque empezaron a sacar cuentas de todos los planes de infraestructura que están haciendo estos tres países. Para que te des una idea, solamente AISA tiene un presupuesto de 200 millones de dólares, una animalada, solamente esa compañía. Si le sumás todo lo que es petróleo, todo lo que es rutas, toda la necesidad de infraestructura que tienen estos tres países, los tipos están desesperados por empezar a colocar sus productos acá. Y saben que tienen una ventaja comparativa muy grande y un precio más que accesible. Por eso me invitaron, no por mi cara de bonito. O sea, le están mirando. Con respecto a las empresas que están acá y al sector que yo sigo, las compañías petroleras no van a hacer inversiones. En serio, hasta que no les digan en blanco y negro y seguro, cómo van a ser los precios si va a haber incentivos a la producción de gas natural, si no va a haber. Cómo va a ser la comercialización, si va a haber o si no va a haber. Si van a ser contratos libres, si van a ser contratos todavía regidos por el gobierno. Y si es verdad que se va a mantener el precio del petróleo a mercado libre. Y si es verdad que se van a seguir autorizando los aumentos de las tarifas que, para recordar a la gente que nos está escuchando, todavía estamos en el 50% de lo que realmente tendría que ser de acuerdo al marco regulatorio. Hasta que no se junte todo ese combo, todos están viendo a ver qué pasa. Porque además, como te dijo Claudio al principio, son todos dimes y diretes. Pero nadie te firma una resolución, nadie te firma un decreto reglamentario, nadie te firma una mísera nota aclaratoria. Y ahí es el peor error del gobierno desde el punto de vista de toda esta estrategia. Te sigue dejando calentito sin plantearte la realidad. Cuando vos tenés que avisar a tu casa matriz para hacer una inversión, tenés el tema parado. O sea, mañana Macri y Garry dice, el precio del petróleo va a ser 2 dólares o va a ser 7 mil dólares, no importa. Y recién en ese momento comienza a funcionar una máquina que va a tener el mejor de los casos, mejor de los casos, anuncios por la galería a los 10 días. Pero anuncios con creaciones reales en 7, 8, 10 meses. No, perdóname, al año siguiente, porque ya la pelea del presupuesto con las casas matrices ya pasó. Ahora se está arreglando la plata, sale en diciembre lo que ya discutiste antes. Quiere decir que vos cualquier anuncio que hagas, recién se va a estudiar el año que viene para ponerla recién en el año 2019. Fui consultor de un laboratorio en un momento. Entonces la persona que estaba era una persona que había estado trabajando en Canadá como 23 años. Lo mandaron acá de descanso. Cuando vino acá se quería morir, quería volverse corriendo a su país de origen. Entonces el tipo en un momento dice, qué difícil es planificar algo. Le digo, es muy sencillo en Argentina planificar. ¿Por qué? ¿Cuánto quiere que gane la casa matriz de usted? Y 10%. Bueno, usted haga todo para ganar 25. Si le sale bien, le dan un bonus enorme. Si le sale mal, va a ganar el 10% y no lo van a rajar. Pero en Argentina hay que mentirle a la casa matriz. No puedo mentirle a mi casa matriz. No, hay que entender algo. Usted le emite el miente a su casa matriz porque a usted los funcionarios no nunca le dicen la verdad. No era verdad en este gobierno. El tipo me hizo caso. Mandó un pufo de 25%, se fue a la casa matriz con un 14% de ganancia. Y cuando entró en la asamblea lo vivaban como si fuera Rocky. Porque lamentablemente tenés que mentirle a tu casa matriz porque no hay quien entienda este país. De promesas perpetuas y realidades truncas. ¿Cómo se ve esto desde un empresario argentino? El otro día fui... Está pronunciado igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo los fines de semana no trabajo. El otro día fui, que no fuiste, no te vi, a la reunión del G100, la que vamos una vez... No pude. Tampoco fue domingo. Cuatro economistas de renombre hablaban de las variables macroeconómicas. Yo sobre el final me reuní con Camilo Tijornia cuando ya había terminado la reunión porque no daba para hacerlo público. Y le digo, hay dos variables que ustedes no analizan y que en general, al ser economista, probablemente no tendrían que analizarlo. Que en este país se llama burocracia de educación. Entonces el G100 me dice, ¿cómo? Entonces le conté un ejemplo. En uno de los geriátricos que estamos armando, el último, hace seis meses que estoy esperando la habilitación. Los inversores gastaron 52 millones de mangos para ponerlo, hace seis meses que ya debería estar habilitado. Tendrías que tener gente adentro trabajando, 35 puestos de trabajo, gente pagando, nosotros ganando plata y pagando impuestos. Faltaban 10 centímetros... De lavadero. De lavadero. Tuvimos que tener una pared abajo, con mi amigo, vos lo conocés, que está dedicado a esto. Tuvimos que tener una pared abajo para construir 10 centímetros más de lavadero. Esa es la burocracia. Tengo docenas de comentarios. Y desde el otro punto de vista, la educación, que nadie toma en cuenta. También lo conté acá cuando viajé a Rusia, los chicos que tenía de traductores. 23 años ingeniero en petróleo, 21 años licenciado en sistema, 26 años haciendo el doctorado en ruso, de letra. Y acá los chicos estaban tomando los colegios. Entonces estamos, ya no desde el punto de vista empresario, desde el punto de vista personal, empezás a analizar... Vos sos la excepción acá, Manuel, ¿no? Manuel sos la excepción. Pero en general, hay una gran incertidumbre respecto a lo que va a pasar en el mundo, con los chicos, con los jóvenes, con la educación, con el trabajo. Y yo tengo que analizarlo desde ese mismo modo. Cuando Macri habla de crear puestos de trabajo, tiene que pensar puestos de trabajo que no existen todavía, no los habituales. Los habituales van a desaparecer. Y tenés que vivir pensando a esta altura de mi vida, 64 años, cuando yo siempre pensé que a los 50 iba a jugar al golf y no hacer más nada. Yo también... Hoy por suerte no trabajo sábado y domingo, pero si quisiera podría... De hecho trabajamos sábado y domingo, estamos siempre hiperconectados. Y no estamos pensando como empresarios, como líderes de una cantidad X de gente, de que tenemos que generar hacia el futuro, con pauta de futuro y con empleo de futuro. ¿Te cuenta que estamos hablando con millonarios de que no quieren laburar después de los 50? Sí. ¿Vos alguna vez? Pasé 14 años ya. Planteaste, yo jamás. Pero además, yo creo que me voy a morir 15 minutos después de morirme. Voy a seguir laburando 15 minutos después de morirme. Acá tengo otro millonario, el otro lado de la línea, que no sé a qué edad quiere dejar de trabajar. ¿Qué hace, Cosentino? ¿Cómo andás? Hola. ¿Al, estás? Se me escapó. ¿Estás, Alejandro? Está haciendo plata. Bueno, seguimos. Está haciendo plata. Alejandro Cosentino es el número uno de Afluenta. Ah, amigo, estuvimos con él en Cultura. Macanudísimo el Piedra. Es un tipo, Ale. No, se ve que se... Bueno, ahora vamos a retomar. Manuel, escúntame un poquitito. ¿Cómo es esto de se puede plantar papa en Marte? Acá trajimos... ¿Qué trabajaría? ¿La revista muy interesante? Sí, seguramente. No, algo así. Seguramente. Yo lo que le preguntaba recién fuera de aire... Un poco más técnico. Lo que le preguntaba fuera de aire es cómo hacés para plantar papa en Marte y cuánto te cuesta traerla. Bueno, hasta ahora es una iniciativa que se está probando. Estamos en la segunda etapa. Es un proceso de cuatro etapas. Y les cuento un poco de qué se trata. Es algo que se viene haciendo hace muchos años. Y el que está encabezando esto es un peruano que se llama Juan Valdivia. Él es científico, un científico peruano. Doctor en astrobiología. Y yo me pregunto, ¿qué es un doctor en astrobiología? Bueno, lo que estudia es el origen, la evolución y la distribución de la vida fuera de la Tierra. Bueno, seguiremos con el papa en Marte, pero ahora sí lo tenemos a Alejandro Cosentino. ¿Cómo andás, querido? ¿Bien? ¿Cómo te va? Tengo un retorno muy bajito. A ver, bueno, para que nos paramos un poco. ¿Ahora escuchás bien? Sí, te escucho bien. Ahora sí. Che, Ale, bueno, es futbolista y presidente de Afluenta. Y acaba de lanzar una app para inversores. Pero antes. Hoy, está André Pursos, le mejoró la calificación a Argentina. ¿Eso crees que va a impactar en el humor, digamos? ¿O no? Bueno, mirá, la calificación de los préstamos de Afluenta para un fondo que vamos a sacar con un agente de bolsa artenta, digamos, que hemos sometido a la CNB, se mantuvo inalterado de la primera a la segunda evaluación, con lo cual quiere decir que Argentina está bien evaluada. Es una buena noticia. Está bueno, bueno. Che, contame lo de la aplicación para inversores que lanzaron. La aplicación es una... Desarrollamos una aplicación nativa, digamos, de esas que la gente puede usar en el celular como si fuera, digamos, una aplicación desarrollada para el mismo celular. Sí. En donde los inversores puedan administrar sus carteras de inversión. Digamos, tenemos más de 7.000 inversores en Argentina, 9.000 inversores en toda la región y utilizan la aplicación para invertir y para manejar el dinero en sus préstamos. La verdad, está teniendo un éxito fantástico. La adopción, la cantidad de precios que se bajó y la adopción de los clientes nos indica que era algo que estaban esperando. Nos tomó tiempo. Es una de las primeras aplicaciones en el mundo para el mercado nuestro, que son finanzas colaborativas donde la gente le presta a la gente. Y la verdad que estuvo una muy buena recepción. Cuando hablás de la gente, le prestas a la gente. Contame cómo funciona Afluenta. Afluenta es una plataforma tecnológica desarrollada totalmente en Argentina, de aquí para la región, en donde conectamos a personas que solicitan crédito con aquellas otras personas o instituciones también que pueden financiar o que están en capacidad de financiarlo. De esa manera, las organizaciones, digamos, o las personas que financian, obtienen un retorno más alto por su dinero y aquellas personas que reciben los fondos tienen mejores condiciones que es transaccionando con un banco. Lo que hacemos es quitamos a los bancos de la educación porque creemos que la diferencia entre estas subactivas y pasivas, para que la gente sepa lo que le pagan a la gente por un certificado de depósito, un plazo fijo, y lo que cobran los préstamos, es una diferencia muy grande y da como para que alguien más eficiente como nosotros distribuya esa diferencia entre solicitantes para que obtengan menores costos, inversores para que obtengan mejor rendimiento, el dinero y afluentas que ganan una comisión. Sí, contame, ¿los bancos no se quejan de esto o no? ¿O todavía no tienen la masa crítica para que se preocupen? Yo creo que se quejaron, pero bueno, digamos, han visto después de cinco años, acabamos de cumplir cinco años, que somos serios, digamos, y que tienen nuevos competidores en la cuadra, digamos, y me parece que lo que es importante que tenemos que hacer es agrandar la torta, digamos, hacer que haya más inclusión financiera en la Argentina, que tiene una ridícula... Yo estoy ahora en el centro CCK, acaba de dar un discurso el presidente Macri diciendo que tenemos que mejorar la inclusión financiera. La Argentina tiene el ratio, el indicador ridículo de 14% de crédito sobre el PBI. Uruguay tiene 23%, México tiene 27%, Chile tiene 80%, Brasil tiene 60%. Somos el último alumno de la clase, tenemos que mejorar en eso y no se puede resolver con una entidad ni con una industria. Tenemos que hacer todos esfuerzos para que haya mayor inclusión, mayor crédito y la Argentina va a desarrollarse mejor. Sí, Ale, ¿cuál es la asociación térmica del CCK? La verdad es que, bueno, es el lanzamiento de los 20 años del Foromic, que es el foro de microfinanzas y del BID. La verdad que hay como 2.000 personas aquí, hay un clima realmente muy positivo para la Argentina, como que la Argentina volvió al mundo y, bueno, hay que ahora lidiar con las cosas que tenemos que lidiar, mejorar la inclusión financiera, mejorar el acceso al crédito para que la Argentina, digamos, pueda crecer de una manera sustentable. Estaba viendo que hace poquito se creó la cámara de Fintech y vos estás por ahí dando vuelta. ¿Los bancos juegan este partido? Ahora que permite... ¿Y qué va a pasar? ¿Van a permitir que las empresas vinculadas con bancos puedan jugar? Mirá, hacemos un lanzamiento de la cámara el día jueves, digamos, hacemos un lanzamiento de la prensa, ya hemos invitado. Sí, sí, me invitaron, me invitaron. Este es un lanzamiento de la cámara Fintech, digamos, en donde le contamos a los medios para que nos ayuden a difundir, digamos, nuestra agrupación, buscando esencialmente unir a las compañías de Fintech, digamos. Los bancos tienen su asociación, ha visto, digamos, que son prolíficos en eso, pero nuestra asociación es tratar de promover la tecnología financiera entre nuestros asociados, tener una agenda en donde podamos contarle a la gente por qué el Fintech nos ayuda de una manera mucho más sustentable a incluir financieramente a las personas, a desarrollar nuevos negocios, digamos, que permitan otorgarle a las personas servicios financieros más actualizados, muchos más dinámicos, para poder mejorar las condiciones en las que la gente interactúa con los servicios financieros. Los bancos, digamos, tienen un tipo de servicio, digamos, que llegó hasta donde llegó. Ahora necesitamos incorporar tecnología para que las compañías, las empresas, las personas puedan acceder a servicios financieros que están más adecuados a la vida moderna de las personas. Manejar todo desde el celular, no necesariamente ir a la sucursal, digamos, a interactuar con la compañía con la que tenés servicios las 24 horas del día, porque así esa compañía preparó esos servicios para ser brindados las 24 horas del día. Ser más económicos, más ubicuos, digamos, donde estés, con tu conexión a internet, de tu celular. Esas son las cosas que la gente quiere y creemos que la compañía Fintech, digamos, la compañía de tecnología financiera, van a proveer. Ale, te agradezco muchísimo y nos vemos en estos días, ¿te parece? Nos vemos, Claudito. Abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego, Alejandro Cosentino, número uno de Afluenta, compartiendo este pedacito de... Se cortó, se cortó, ahí está, le cortamos. Yo me pregunto, ¿cómo serán los sindicalistas de los Fintech? Claro, ahí está, cool seguro. Nerds, cool, sí, está bueno, está bueno. Totalmente distinto. Muy buena, muy buena, es verdad. El videíto de los bombones, ¿lo viste? Sí. No, 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 ahí está. Sigamos con Marte, dale, con las papas en Marte, dale. Seguimos con Marte. Les estaba contando que Juan Valdivia, retomamos un poquitito, es un científico peruano, un astrobiólogo, doctor en astrobiología, que está articulando esta investigación entre dos instituciones. Por un lado, la NASA, y por otro lado, el Centro Internacional de la Papa. Y acá lo importante es que se aliaron para realizar esta investigación, porque les sirve a los dos y porque cada uno puede aportar, obviamente, lo que tiene para aportar y sacar un beneficio. La NASA lo que busca es, más allá de la papa, lo que le interesa a la NASA es saber si se puede practicar la agricultura en Marte. Así que también atención para los que tienen alguna empresa de agricultura, y por ahí pueden encontrar acá un nuevo nicho como para explotar. Y por otro lado, el Centro Internacional de la Papa. Bueno, lo tenés a tu hijo ahí, con la hidroponia. Con la cuba, sí. Bueno, atención con Marte, entonces, tal vez es un nuevo mercado. Y por otro lado, el Centro Internacional de la Papa, que lo que busca es llevar la plantación de papa a cualquier lugar del planeta, hasta los lugares más inhóspitos. Entonces, se juntaron y empezaron esta investigación, que consta de cuatro etapas. La primera, que es la que ya está terminada, tomaron las 4.500 variedades de papa que existe en el mundo, y seleccionaron las 100 más aptas para sobrevivir, para poder desenvolverse en los ambientes más hostiles. Luego, en la segunda etapa, que es la de crecimiento, lo que se está intentando hacer es recrear la atmósfera marciana en la Tierra. Entonces, crearon un domo enorme, al cual llenaron con más de 700 kilos de tierra del desierto del sur de Perú, que es la zona más parecida a la tierra marciana que encontraron. Y bueno, le redujeron la temperatura, le modificaron el dióxido de carbono, el oxígeno, todo para hacer la atmósfera más parecida a lo que sucede en Marte. Y en marzo, brotó la primera papa, y así que bueno, la respuesta principal por ahora es sí, se puede. Ahora, quedan dos etapas, que son las dos últimas. La tercera es mejorar la papa para lograr que crezca mejor de lo que creció, porque se sabe que se puede, pero aún no se pudo optimizar del todo. Y la última etapa, que sería la cuarta, sería ya directamente enviar un robot a Marte, que esto calculan que va a suceder entre 10 y 15 años, vamos a estar enviando un robot a Marte para que cultive la papa ya, y después recién llegar nosotros o traer la papa de vuelta para la Tierra. Había una película de un pibe que sobrevive... Sí, haciendo plantaciones. Haciendo plantaciones. Lo único que entiendo es que toda esta investigación tiene un solo objetivo, que McDonald's vaya a Marte. No, no, y también cambiemos, no viste que eso sí se puede. Y que la NASA siga consiguiendo fondos porque ya nos llama la atención llegar a la Luna. Ya casi nos vamos, pero dale el último touch, dale. No, respecto de la película que contabas, bueno, se habla mucho de esta película y es la de Matt Damon, ¿verdad? La de Matt Damon, sí, señor. Y bueno, de hecho, Juan Valdivia en alguna entrevista ha hecho alguna que otra broma con esto, diciendo que la película lo inspiró un poco. Sí, sí, la película, él tiene que sobrevivir entre las cosas que hace, siembra. Sí. Hasta que después una tormenta le destroza todo el lugar. Sancor va a estar manejada por un fondo local, dice. Interesante porque Estefano pone esto cuando todo el mundo se está jugando por otra noticia. No te agarra, pero me parece que hay un fondo local que está poniendo la guita de entrada, ¿eh? Sí, pero dice que lo que me ocurre es que... Apoyo la moción de Estefano. No puedo decir, no puedo decir. Y después de la otra, ¿se vende Finansur nomás? ¿Qué pasa con Finansur? ¿Hay algún jugador, un ex jugador del sistema financiero, de la banca que está en el sistema financiero, que tiene ganas de quedárselo? Así que... ¿Tuvo un banquito chiquitito? ¿Eh? ¿O tuvo un banquito grande? Ah, tuvo un banquito grande. Porque hay una familia que también lo estaba mirando con cariño. Hay un jugador de fútbol que nació en un lugar cercano a donde tiene el nombre del apellido. No puedo decir más nada. Bueno, esperá, yo te voy a cantar otra. ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Maradona? ¿Maradona? ¿Quién? ¿Dónde nació Maradona? ¡Eh! 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 Te voy a contar una... En no más de 10 días, mucha gente se va a rascar la oreja. Te lo dejo ahí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, vino, vino. Vino de Corea. Vino de Corea. Globo Cabatel vendió los globos, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Sí, lo vendió. Acordate. Pregunta, ¿por qué el primer balance dio como 650 millones de pesos de pérdida? Hasta luego. Chao, nos fuimos. Por décimo año consecutivo, Ford realizó su competencia nacional de habilidades técnicas y de servicio al cliente. Las pruebas se llevaron a cabo sobre un Focus Titanium 2.0 y se entregaron como premios principales 2 Ford K Cell 1.5 L. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que estés todo el tiempo conectada con el grupo Mamá Jardín y el grupo Mamá Jardín Sin Laura. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. De chin, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT, una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fertil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digamos. Porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso. Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gob.ar barra adopción. Vamos, Buenos Aires. Súmate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar La educación es el eje principal de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste. Doble parrilla, arriba y abajo. Y con dos chimeneas. El mejor tiraje. Frigobar anexado. ¿El matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. No, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales Suba del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto a la acción crediticia. Consulta detalles del producto en www.bancocidad.com.ar Con la oferta. ¡Gracias! ¡Gracias!